Es por Águila golean ingenio. En la tercera fecha de la Copa Perú etapa provincial, el equipo del pueblo goleó por tres tantos contra cero a la escuela municipal de Quilcas. Los goles para los de Nifrin Bermúdez fueron todos en el primer tiempo. Primero Ponce aparecería para conectar un centro por el segundo palo. Y solo un minuto más tarde, el goleador del equipo se haría presente. Héctor Kruschen aprovechó un pivoteo para anotar el segundo para Espor Águila. Luego de estos dos tantos, los de Huancán se sintieron más cómodos y manejaron el partido. El tercer tanto aguileño sería el doblete de Kruschen, quien esta vez aprovechó un pase entre líneas y anticipó al meta de la escuela municipal de Quilcas. Así se configuraba el 3 a 0. En la segunda parte, visiblemente con menos ímpetu que en la primera mitad, Espor Águila aguantó el resultado. Esa es la tercera victoria consecutiva y con goleada del equipo del pueblo. Gracias. Gracias. Gracias.